Abraça mi filo afán y bajaré el espirón Yo doño tremare, si está en el chino Y quispar de la, yo ando a burta Porque si no lo hubo, yo se me van a hablar Se hacieron tu paso, hacieron el pasado Yo doño amare, yo tengo un minuto Tu voz en tu sangre, no te tomas Que no lo hubo, yo se me van a hablar Y me di, cuando estoy sbacchando Y me di, cuando me llamo la pata Cuando me llamo la pata, cuando me llamo la pata Que si no lo hubo, yo se me llamo la pata Abraça mi filo afán y bajaré el espirón Que no lo hubo, yo se me llamo la pata Que no lo hubo, yo se me llamo la pata Que no lo hubo, yo se me llamo la pata Que no lo hubo, yo se me llamo la pata Que no lo hubo, yo se me llamo la pata Que no lo hubo, yo se me llamo la pata Gracias por ver el video.